Con la transmisión de las cápsulas educativas, el MINED pretende reforzar los conocimientos de los estudiantes a nivel nacional. En educación de joven y adulto andamos alrededor de 200.000 personas a nivel nacional, que entre alfabetización, educación primaria, educación secundaria y orientación al trabajo y la productividad, que es lo que nosotros brindamos como parte del fortalecimiento de las capacidades laborales y productivas a través del Ministerio de Educación. Entre los temas a desarrollar este fin de semana están las lecturas de mitos y leyendas para mejorar y despertar el interés de los estudiantes en la lectura y la comprensión lectora. La metodología, la metodología que utilizamos creo que es el acercamiento, todo lo que está en base a su entorno, utilizando todas las herramientas del entorno, llevándolas hasta el grupo, ¿no? Porque ustedes saben que nosotros desde la casa tenemos personas que saben demasiado. Lo único que no están bien ellos clasificados, que si es primero, segundo, tercer grado, sexto grado, pero si nosotros ya los escudriñamos, es una maravilla lo que nosotros encontramos ahí. Las teleclases se transmiten a través de los canales 6 y 15 de televisión desde las 8 de la mañana, los sábados y domingos. Y para rememorar la epopeya de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, se presentaron una serie de fotos, libros y periódicos que documentan este hecho tan importante para Nicaragua. Para TV Noticias, Abigail Benavides, TV Noticias.